Las cifras de las viviendas que han cedido en su totalidad en la colonia Guillén de Tegucigalpa, producto del deslizamiento en esa zona, sobrepasan las 90. La arquitecta Ingrid Flores, de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, comparte el dato oficial. Destruidas totalmente, llevamos cuantificadas 92 viviendas a su totalidad, destruidas, ya con daños, 111 viviendas, con daños, y todavía esperamos una afectación alrededor de unas 150 viviendas en total, ¿verdad? Las otras que ustedes han escuchado, que mencionamos, más que todo son por prevención de los sedimentos que van a seguir cayendo. Asimismo, el geógrafo Carlos Sabillón señala que con este escenario que ha sucedido en la colonia capitalina, a partir de ahora se deben analizar muy bien los sectores que ameritan ser urbanizados en el Distrito Central. Cualquier pendiente muy, muy inclinada, que tenga 40, 50, 60 grados de inclinación, allí no debe, definitivamente no debe urbanizarse, porque estamos exponiendo a la gente a deslizamientos. Y luego a la orilla de ríos y quebradas es el otro elemento. Colonias como el Reparto, Los Pinos, La Ulloa y la Ciudad del Ángel deberían ser catalogadas como área boscosa y no habitable, señala el experto. Entre tanto, Pedro Barahona, de Operaciones Copeco, hace un enfático llamado a la población que vive en lugares donde se están dando deslizamientos. Debemos de tener esa proactividad. Lo primero, el objetivo, el primordial que debemos de tener es salvar vidas y por segundo punto, pues nuestros bienes. Lo mejor es mantenerse siempre de manera preventiva, haciendo evacuación, monitoreo constante de estos lugares, algunos comités de seguridad que se encarguen de supervisar, que nadie entre a estos lugares con mucha facilidad, para que tengamos algún tipo de situación, llámese lesiones, heridos, desaparecidos, gente atrapada, soterrada y hasta muerta. Mientras tanto, las autoridades de la Alcaldía Municipal piden a quienes han perdido sus viviendas en la Colonia Guillén que eviten realizar trabajos de limpieza en el área afectada, ya que aún es peligroso y ponen en riesgo su vida. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Carlos Murillo, les informó Janet Lagos.